El Pleno del Ayuntamiento de la Capital muestra su solidaridad con los vecinos de la Sierra de la Culebra y el Valle del Tera en la provincia de Zamora tras el incendio más devastador en el lugar. Este ha sido uno de los asuntos tratados en la sesión plenaria correspondiente al mes de junio en el consistorio de la capital. Sobre la mesa cuatro mociones, dos del PP y dos del PSOE. Todas ellas han sido aprobadas, tres de ellas por unanimidad. Los temas de diversa índole. Muy buenas tardes. Viernes 24 de junio. Este día viene marcado no solo por lo acontecido en el Ayuntamiento de la Capital y la sesión plenaria. Hay más asuntos que sacar a la palestra. Les resumimos algunos de ellos en nuestros titulares. Comenzamos. Nuevos pasos para la adecuación del búnker a la espera de la llegada del acelerador lineal en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Según apuntan desde la Junta de Castilla y León, sacar a licitación la obra de adecuación es un nuevo paso para cortar plazos. En unos minutos les damos más detalles. Aunque no lo parezca por las temperaturas, estamos en pleno verano y con ello el riesgo de incendios se eleva. Para evitar que los fuegos arrasen hectáreas a mayor velocidad, el TIDOP de la Universidad de Salamanca trabaja en un proyecto pionero a nivel europeo. Pero no lo hacen solos. Otros 14 países también participan. Luego les contamos en qué consiste y qué beneficios generará. Pero también les hablaremos de un suceso ocurrido en nuestra capital. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas tras un tiroteo ocurrido en la zona sur de la capital con el resultado de una mujer herida por arma de fuego. Los hechos ocurrían en torno a las 12 de la noche del miércoles al jueves en una de las rotondas de la Avenida de la Juventud. La policía continúa investigando las causas de este altercado. Hogueras, fuego, deseos y música. Las lluvias que por momentos estuvieron presentes en la capital no empañaban los actos organizados por la noche de San Juan, que tenían dos emplazamientos. La plaza situada delante del templo que lleva el nombre del santo y la pista polideportiva de la Toledana, Pedro García Andrino. Y en el tiempo de deportes, estos van a ser los temas que trataremos. Haremos repaso de la actualidad del Real Ávila. Quienes siguen el club, los que llegan, los que se van. Queda mucho por configurar de una plantilla que estará a las órdenes de Borja Rubiato y que emprenderá la pretemporada a mediados de julio. La típica frase de dar una vuelta por el pueblo este fin de semana se convierte en realidad uniendo deporte y solidaridad. Lo llamativo es que no será una vuelta, sino 80, las que dará nuestro protagonista por Navandrinal para completar un recorrido de 42 kilómetros. Luego se lo contamos. Ahora es momento de relatarles las temperaturas mínimas que hemos registrado en nuestro territorio, en nuestra capital. El termómetro hará bajado hasta los 8 grados a las 6 de la mañana. En la provincia la mínima se ha registrado de nuevo en el puerto del Pico. Han tenido un grado a las 6. Se ha convertido en la temperatura mínima de toda la comunidad. Hoy se ha celebrado sesión plenaria en el Ayuntamiento de la Capital. Entre los puntos tratados, una declaración institucional. Declaración institucional unánime para instar a las administraciones implicadas a abordar nuevas políticas de gestión y extinción de incendios forestales con protocolos adaptados a la situación derivada del cambio climático y las nuevas formas de vida. Desde el consistorio consideran que las administraciones deben liderar el cambio necesario para evitar que otro incendio así vuelva a suceder. Y es que recuerdan desde el Ayuntamiento que el año pasado fue Ávila quien sufrió las consecuencias de un fuego de este tipo, al tiempo que agradecen a los miembros de Bomberos y Protección de Ávila su implicación junto a otros muchos efectivos de todo el país en la extinción de este incendio. Una declaración con la que la Corporación Municipal muestra su solidaridad y apoyo a los vecinos de la Sierra de la Culebra y del Valle del Tera que han sufrido esta catástrofe. Un pleno en el que se han debatido cuatro mociones, todas ellas aprobadas, tres por unanimidad. El PSOE ha llevado al pleno una moción con un claro fin, instar a la Junta a destinar mayores recursos para la financiación del sistema sanitario de la comunidad, también a disminuir la demora en las listas de espera quirúrgicas, pero además medidas concretas para nuestra capital. Es así que el Partido Socialista ha pedido que se doten a los centros de salud de Ávila de una adecuada accesibilidad, la construcción de infraestructuras como el demandado Centro de Salud de las Hervencias y el segundo servicio de urgencias ambulatorias, así como la puesta en marcha de las unidades del dolor y de ICTUS. A todo ello suman con carácter inmediato la mejora del transporte sanitario. El complejo asistencial de Ávila no cuenta ni con la mitad de los anestesistas necesarios, lo que va a suponer que nuestro hospital va a ser el último de toda la comunidad en implantar operaciones en horario de tarde. Cada vez tenemos menos profesionales y cada vez se da una atención bastante precaria a nuestros vecinos. El señor Mañueco prometió garantizar por ley la apertura de consultorios. Esto es lo que ha prometido y nosotros estamos convencidos de que esta promesa la va a llevar adelante. Entiendo su postura incómoda debajo de esas siglas y tienen que venir aquí a hablarnos de estadísticas, suban al hospital, vean a los pacientes, hablen con los profesionales, vean la realidad de Ávila, no me cuenten estadísticas. Una moción, como decimos, presentada por el PSOE y que ha sido aprobada por unanimidad. Del mismo modo, también por unanimidad de los grupos políticos, ha sido aprobada otra propuesta socialista centrada en el diálogo social. Por otro lado, el PP ha llevado a sesión plenaria una moción para instar al Gobierno Central un plan de medidas urgentes en defensa de las familias y que conlleve una bajada de impuestos. Adaptar las retenciones y pagos fraccionados para que las medidas fiscales aprobadas tengan impacto automático y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero en la economía de familias, pequeños empresarios y profesionales de forma inmediata. Lo que exponen es de justicia. En los últimos meses hemos visto cómo en nuestro país se ha disparado la inflación, mientras que las previsiones de crecimiento se reducen cada vez más. Como puede usted imaginar, el voto del grupo al que tengo el honor de representar va a ser negativo. Y va a ser negativo porque, como le digo, los socialistas no compartimos las políticas de austeridad y los recortes que implantó el Partido Popular cuando tuvo que gobernar este país en un momento de crisis. Es urgente tomar con carácter preventivo medidas para proteger y blindar nuestro futuro económico. Lógicamente, esas medidas deben ir aparejadas, ayudas directas para los estratos sociales más perjudicados. Una propuesta del Grupo Popular que recibía el voto en contra del PSOE y la aprobación del resto de partidos. La moción del Partido Popular, que sí se ha aprobado por unanimidad, es en la que pedían la adhesión de Ávila al acuerdo por una ciudad verde de la Unión Europea. Un pleno en el que también se ha dado luz verde al acuerdo adoptado el pasado 9 de junio en Junta de Gobierno. Este espacio peatonal, pegado a la muralla que discurre desde la finalización del Paseo del Rastro, pasando por el latrio de San Isidro, hasta su encuentro con la carretera de Burgondo, llevará el nombre del historiador José Luis Gutiérrez Robledo. Se ha aprobado en pleno, así como la denominación, de una de las vías perpendiculares a la calle de la Iglesia, en el barrio lesionado de la Alamedilla del Berrocal, como de La Poza. Y el Consejo Municipal de Discapacidad aprueba por unanimidad impulsar la candidatura de Ávila como sede del Centro de Accesibilidad Universal de la Unión Europea. La propuesta ha recibido el apoyo de todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal, así como de las asociaciones que conforman el Consejo. Y en las Cortes por Ávila pide que se desarrollen residencias socio-hospitalarias en la comunidad. Su procurador, Pedro Pascual, ha recordado que en septiembre de 2020 se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en ese sentido, a la que todavía no se ha dado cumplimiento. Y la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila ha sacado a licitación la obra de adecuación del búnker donde se instalará el acelerador lineal para la unidad satélite de radioterapia. Recordemos que se adquiere con cargo a fondos europeos. Según apuntan desde la Junta de Castilla y León, sacar a licitación la obra de adecuación del búnker donde se instalará el acelerador lineal para la unidad satélite de radioterapia es un nuevo paso para acortar plazos. Subrayan desde la Administración Regional que la obra civil del proyecto está a punto de terminar. Dichos trabajos han ayudado a crear el espacio para la futura unidad. La zona del búnker está hormigonada, pero hasta que no se tenga la marca específica no se podrá acometer la obra final para no fallar el resultado. Para acortar los plazos se ha solicitado el dinero a la Gerencia Regional de Salud. Suministro eléctrico, climatizar la sala, recepcionar el acelerador y las interconexiones entre el control y el propio acelerador cuando esté allí son algunas de las acciones que se han llevado a cabo. En el contrato que se saca al licitar se incluyen todas las actuaciones necesarias, por tanto, para la instalación del acelerador lineal. Hoy, como cada viernes, la Junta de Castilla y León notifica los datos relativos al coronavirus. Desgraciadamente tenemos que lamentar un fallecido. Estamos en la nefasta cifra de 495 personas que han perdido la vida a consecuencia de la COVID-19 desde que comenzara la pandemia. Desde el martes la Junta da a conocer 314 positivos. El número de brotes ha descendido. Tenemos nueve y el martes eran once. El número de personas vinculadas a estos brotes es de 152. También tenemos menos personas con respecto a los últimos datos. Vamos con más temas. Intentar reducir los daños que provoca un incendio, tanto materiales como humanos, es el objetivo de un nuevo proyecto pionero en Europa. Lo están desarrollando entre 14 países diferentes. Uno de ellos es España, gracias al grupo de investigación TIDOP de la USAL con sede en Ávila. No se podrán predecir, pero sí reducir su impacto. Los incendios de sexta generación, como el originado en la Sierra de la Culebra o la Parámera, cada vez son más frecuentes por el cambio climático, razón por la que se ha querido iniciar este proyecto, DRIAPS, en el que participan 14 países y 47 centros de investigación, entre ellos el TIDOP, con la creación de una herramienta geospacial. Lo que va a hacer esa herramienta es digerir, para que todo el mundo lo entienda, datos geospaciales que se adquieren en cuatro niveles, satélite, zeppelin y drones. Y que servirá para conocer la interfaz urbana forestal y así monitorizar los bosques. Se colocarán hasta en ocho puntos distintos de Europa, uno de ellos en el Valle del Tietar. Estos pilotos servirán durante las tres fases de un incendio, prevención, respuesta y reforestación, durante la extinción de las llamas. Conocer cómo se va a propagar el fuego con modelos de simulación, podemos conocer cómo se va a propagar el humo. Incluso conocer el modelo de combustible, aunque lo más novedoso será la reforestación. Unas cápsulas que va a lanzar el dron, se van a penetrar en el terreno y esas cápsulas llevan unos componentes biodegradables. Además, DRIAPS ofrecerá aspectos informales, pero relevantes durante el operativo, como la población flotante, celebraciones o festejos cercanos o las alertas emergentes en redes sociales. La Policía Nacional detiene a cuatro personas tras un tiroteo ocurrido en la zona sur de la capital con el resultado de una mujer herida por arma de fuego. Ana Agustín. Ocurría en torno a las 12 de la noche del miércoles al jueves en esta rotonda de la Avenida de la Juventud. Una mujer de 27 años resultaba herida leve por arma de fuego en un glúteo. La Policía Nacional recibía el aviso después de que varios vecinos hubieran escuchado detonaciones. Varias patrullas de este cuerpo de seguridad y de la policía local se desplazaban hasta el lugar de los hechos donde hallaban un disparo en el maletero de un vehículo en el que viajaba la mujer que había sido herida. Comenzaron las pesquisas y el jueves por la tarde el resultado fue la detención de cuatro personas que fueron puestas a disposición judicial. Continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. Y la Guardia Civil de Ávila ha recibido una visita muy especial. 600 alumnos de Educación Primaria del Colegio Diocesano, Asunción de Nuestra Señora, han podido conocer de cerca las diferentes especialidades de la Benemérita. Es así que han disfrutado de los diversos medios de los que dispone, así como de vehículos, motos, zodiac y un furgón de presos. No ha faltado tampoco una exhibición del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y su guía canino. Los 600 alumnos han podido disfrutar de las diversas especialidades que posee la Guardia Civil de Ávila. Y además han podido sentirse guardias civiles durante un solo día. Todos los alumnos han recibido un pequeño obsequio y además el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila ha entregado una placa conmemorativa en agradecimiento y recuerdo de la Guardia Civil y por este día. Y también nos quedamos con esta imagen, con la ayuda prestada por la Guardia Civil a una cigüeña en una pradera de la Hadrada. El ave se había tragado una cuerda de persiana de aproximadamente dos metros y no podía alimentarse ni tan siquiera volar. Por ello ha sido trasladada al Centro de Recuperación de Aves de Valladolid para después volver a su hábitat. Dicen que la de San Juan es la noche más corta del año, aunque para muchos se ha alargado por la fiesta con motivo de las hogueras que se han realizado en nuestra capital. Aún era de día cuando las llamas comenzaban a verse a las puertas de la Iglesia de San Juan. Fue la primera hoguera que se encendía en la capital. Se ha visto durante todo este tiempo que en todas las fiestas de los barrios la gente tenía ganas de fiesta. Hoy otro día que lo ha demostrado porque está la plaza bastante, con más gente que otros años yo creo. Empezamos a recuperar las tradiciones, otra vez esta hoguera aquí a la puerta de la Iglesia de San Juan. Dentro de un rato lo veremos también en el barrio de La Toledana y disfrutaremos de esa hoguera en la cual nos reencontramos todos y echamos nuestros malos deseos para pedir que cambie la cosa, que cambie la situación. Nos olvidemos de la crisis, nos olvidemos de la guerra y que podamos salir adelante. Deseos al fuego y algunas que se animaban a saltar. No sería la única mientras las peticiones se quemaban en busca de buenos augurios. Pido salud para todos los avulenses y trabajo para todos aquellos que no lo tienen. Quemar cosas que hemos hecho mal, pedir deseos, eso es lo que importa de la hoguera. La tímida lluvia empañaba un poco la noche en el barrio de La Toledana, donde el protagonismo también fue para la música. Noche de San Juan, de Verbena, Fuego y Costumbres. La octava edición de Ávila Mágica ya está aquí. Desde hoy y hasta el domingo muchos son los espectáculos de magia que se podrán ver en nuestra ciudad. Ya se pueden adquirir las entradas. Soraya García. Aquí en esta taquilla ubicada en el centro de recepción de visitantes, poco a poco llega la gente para comprar sus entradas para ver Ávila Mágica. Desde hoy y hasta el domingo más de una docena de espectáculos harán disfrutar a grandes y pequeños en esta octava edición. Ávila Mágica ofrece un gran abanico de espectáculos. Más de una docena hasta el domingo y para todos los públicos. Hay un bloque que es magia en familia que se celebra en los palacios, en este caso en el palacio de Superunda y en el episcopio, tanto en la sala de exposiciones como en la sala de conferencias. Por otro lado tenemos la magia en la calle, que hay varias ubicaciones. No faltará la gala unipersonal en esta jornada de mano de la Maga Zen, así como la magia extrema. Y el sábado a las 9 de la noche, gala internacional en el lienzo norte con muchas figuras importantes del mundo de la magia. A nosotros nos gusta no desvelarlo. Evidentemente son cuatro magos los que van a actuar, con un hilo conductor que es el presentador. Pero sí como novedad este año sabéis que va a actuar el director artístico del festival, Juan Mayoral. Pero también hasta el domingo serán protagonistas los magos abulenses, la gala infantil, la gala jóvenes maestros de Ávila o la gastromagia. Las entradas para los espectáculos ya están a la venta. Es un fin de semana perfecto para que todas las familias se animen, nos animéis a venir a ver todos los espectáculos de Ávila Mágica que nos decepcionaremos. Y también este fin de semana Ávila celebra el Día Europeo de la Música. Será el domingo con 150 músicos implicados en esta jornada organizada por Juventudes Musicales y el Ayuntamiento de Ávila en diferentes espacios, como el Mercado Chico, la Plaza de la Catedral o el Paseo del Rastro. Comienza la vigésima primera edición de Ávila en Tapas con mayor número de establecimientos participantes, 33, y una gran calidad en las tapas que se someterán a las catas de un jurado profesional y a las votaciones del público. Delicias Gastronómicas en Miniatura es una nueva propuesta de Ávila en Tapas que este año ha batido récord de participación de establecimientos hosteleros. Hasta el domingo el gustoso recorrido dejará sabores especiales con premio. Primero, segundo y tercer clasificado, como en todo concurso que se preste, siempre tenemos que tener esas distinciones. Luego tenemos el voto popular, que se le otorgan directamente los consumidores, bien sea votando a través del número de teléfono que está disponible, vía SMS, como se ha hecho en otras ediciones, o con la novedad este año del APP. Y sugerencias temáticas que también valorará el jurado con menciones especiales, como la incorporación de elementos de cocina mexicana, un guiño al año jubilar, la etapa más innovadora, o un premio a la mejor adaptada a personas celíacas. Dos o tres semanas antes estamos investigando, probando y mareándonos hasta que nos sale algo que nos guste. Pues lo rellenamos con una ensalada de ave que hemos elaborado, con una pechuga de pollo fresca, y la hemos cocido al tica manzala, es una especie que trabajamos nosotros, muy rica. Tenemos que comer en dos pasos. En el primer paso tenemos que comer como la punta de la hoja, con las huevas de salmón, y las perlitas de aceite de oliva, y pegar un traguito después a la margarita. Todo a punto para disfrutar de esta nueva edición de Ávila en tapas que se desarrollará este fin de semana. A las 12 del mediodía del lunes se dará a conocer el fallo del jurado. Y la Universidad Católica de Ávila publica el libro Aves, Etiopía II, Territorio Hammer, un universo de color, así como el proyecto solidario desarrollado con los misioneros del Espíritu Santo. Con esta obra, siendo uno de los autores, el profesor de la UCAP, Tomás Santa María, se intenta escudriñar los ecosistemas y aves del Bajo como de Etiopía. Hay que destacar que en Etiopía existen 852 especies, de las cuales 300 han sido visualizadas y fotografiadas a lo largo de este trabajo de investigación. Los famosos dicen que en los fotocoles hay que hacer así. Hay muchas especies que están en peligro de extinción, en grave peligro de extinción, pero es curioso, están en grave peligro de extinción y aparecen en toda la lista en la que se refleja esa situación. Pero, sin embargo, allí se le ve muy bien, se le fotografía muy bien. Hay bastantes porque realmente el cuidado que tienen estas etnias de sus aves, de su naturaleza, se refleja claramente. En deportes conocemos los que siguen y los que no en el Real Ávila y una carrera muy especial. El Real Ávila sigue confirmando bajas, fichajes y la continuidad de algunos jugadores. Vamos a ver quiénes son en cada uno de los casos. En los últimos días, el Real Ávila en sus redes sociales ha informado a los medios de comunicación y los aficionados sobre altas y bajas, también acerca de la continuidad de alguno de sus futbolistas. Se incorpora, siendo el primer fichaje, el extremo Alberto Martín, procedente del Ciudad Rodrigo, que la pasada campaña pasó por el Adolfo Suárez. En el capítulo de bajas no defenderán el escudo del club el que le para esa ocasión precisamente, el portero Moja. Tampoco los centrocampistas Ortolá y Perrini. De cara a la temporada del centenario, el capitán seguirá siendo Andrés Llorián, que cumple una década en la entidad encarnada. Y el domingo en Navandrinal tenemos una cita deportiva y solidaria. Marcos Jiménez, por segundo año, va a realizar un maratón en apoyo de las mujeres que padecen cáncer de mamá. No será la vuelta al mundo en 80 días, pero sí casi 80 vueltas a un pueblo para conseguir un reto solidario. Apoyar a las mujeres que padecen cáncer de mamá, como le sucedió a la madre de Marcos. Todo está saliendo bien, mi madre está recuperada, realmente como si no hubiera pasado nada. Entonces, quiero que todas las mujeres se puedan ver reflejadas en mi madre, que salga a su lado positivo. A él se le ocurrió hacer un maratón para animarla y lo hizo en su pueblo, Navandrinal. Para conseguir los 42 kilómetros, da vueltas a un circuito por sus calles a un ritmo de 5 minutos los mil metros. Son casi 80 vueltas, porque cada vuelta son 520 metros aproximadamente, metro arriba, metro abajo. Y que es un constante sube y baja, porque es bajar, subir, bajar, subir, en torno a los 2 minutos, 45 por ahí, estoy pasando por el mismo punto, que es la iglesia, que es donde empiezo y donde acabo. Marcos comenzará la aventura el domingo a las 8 y media de la mañana y puede sumarse todo el que quiera a realizar la distancia que pueda. Es una carrera sin inscripciones, sin dorsales, sin perdedores. Todo el mundo gana, porque aquí lo que gana es la solidaridad y el mensaje de fuerza, ánimo y esperanza que queremos mandar a todas las mujeres que están afectadas por esta enfermedad. También es posible colaborar aportando a través de sus redes sociales y en la página web de la Asociación Española Contra el Cáncer, donde está publicado su reto, un maratón en Navandrinal impulsado por la solidaridad. Vamos a conocer si cambia ya el tiempo este fin de semana. ¡Gracias! Valores parecidos en el Barraco, Cebreros, El Tiemblo y Las Navas del Marqués. Por lo tanto, jornada de sábado con agua tímida por la mañana. De cara a los próximos días veremos más el sol y suben las temperaturas. Así que si pueden, aprovechen el buen tiempo. Así nos despedimos con el tiempo. Les emplazamos a nuestra página web y también a Castilla y León Televisión. Como siempre les decimos, gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!